Bien, vamos entonces a ver una variante en alguna medida superadora, en buena medida superadora, del método CART, del método de regresión y clasificación por árboles dicotómicos clásico, que está inspirado en la idea de los algoritmos evolutivos. Les voy a dejar acá un link para ver un poco más en profundidad en qué se basa en esta idea de los métodos evolutivos, algoritmos genéticos, para que puedan revisarlos. Y lo que vamos a concentrarnos ahora es en métodos evolutivos genéticos, pero aplicado a la metodología de árboles. Primero arranquemos pensando, entendiendo unas limitaciones fundamentales que tienen los árboles. Entonces, miren el siguiente ejemplo, es un ejemplo bastante clásico, se llama el dilema del tablero de ajedrez. Acá yo simulé unos datos en un problema de clasificación. Tenemos dos clases, la clase azul y la clase roja, que son linealmente, en términos de dos variables, X e Y, de los dos features numéricos, casi perfectamente separables, salvo a propósito he puesto un par de observaciones que no quedan bien. Pero salvo esta pequeña cantidad de observaciones, las clases son linealmente separables. Y en realidad, uno podría, en teoría, encontrar un árbol dicotómico que, por ejemplo, corte primero acá en Y a este nivel y después, recursivamente, en el próximo paso, corte en X en este nivel y para los valores de Y abajo en este otro nivel. Y con eso quedaría casi perfectamente clasificado. Esto que estamos haciendo acá, esta partición final, es la partición que podría llegar a tener un árbol, pero no es la que realmente un cart produce. De hecho, vamos a ver qué es lo que hace. Cuando uno aplica cart, uno puede cambiar los parámetros, puede jugar mucho, les voy a mostrar un poco el resultado final del árbol. Pero básicamente es más fácil verlo en el feature space. Este es el árbol definitivo que podemos obtener, en el mejor de los casos, podando el árbol y siendo muy muy sensatos. El mejor resultado es el siguiente. Fíjense que es un resultado que no es demasiado bueno, mezcla bastante las observaciones. Pero aparte, fíjense que interesante que la partición inicial, que es esta que está acá, dista mucho de ser la partición inicial óptima que habíamos detectado antes. Entonces, la partición inicial óptima que detectamos antes, para estos datos, es esta que está acá. Hasta incluso, en términos de X, podría haber sido una partición como esta que está acá. Sin embargo, claro, el árbol, cuando busca una primera partición, perdón, esta, cuando digo que esta hubiera sido una partición óptima, es una partición óptima, pero a dos movimientos, a dos pasos. Es óptima en el sentido que me habilita después a hacer otra partición más recursiva, que me da una clasificación casi perfecta. Pero no es óptima mirando a un solo paso. Esta partición a un solo paso deja casi la misma cantidad de rojos y azules de un lado que rojos y azules del otro lado. O sea, en una partición en un solo paso, en dos conjuntos, como partición es muy mala esta, en un paso. De alguna manera apaga o se justifica cuando dio un próximo paso. Pero ese árbol no lo puede ver. La metodología clásica de Cart no puede darse cuenta de eso. Y en definitiva lo que hace Cart es lo mejor que puede hacer. El primer paso que quizá por azar encuentra es partir acá, después condicionar esta partición, vuelve a partir acá. Esta es una partición razonable, pero de nuevo, del lado derecho, le queda una partición que de nuevo no hay ninguna partición muy buena acá. Encuentra esta otra partición bastante subóptima. Y después sí, una vez que va esta partición, arriba le queda una partición bastante razonable y ya abajo algo que es razonable también. Pero que tendría que volver a su vez a hacer partido nuevamente para tener una mejor clasificación. Esto muestra que realmente esta lógica greedy, muy miope del árbol, de buscar en cada paso la mejor partición en ese paso y no ver más para adelante, no funciona bien. Y esto es algo que terminan solucionando los árboles evolutivos. A los árboles evolutivos no les pasa esto. Y de hecho, vamos a primero, ¿por qué no? Ver el resultado. ¿Qué hubiera pasado con un árbol evolutivo? Acá utilizo una función que se llama EV3, que lo que hace es, entre un árbol evolutivo, tiene la misma estructura que un árbol Cart. Y fíjense el resultado final. El resultado final es exactamente lo que uno hubiera predicho. Primero parte en términos de Y y después condicionar esta partición, parte en términos de X y obtiene una clasificación excelente, casi la óptima, básicamente. ¿Cómo se las ingenia un árbol evolutivo para encontrar esta partición óptima? ¿Cómo es que no cae en el engaño miope y greedy de mirar solo un paso? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Así que en el próximo video vamos a entender un poquito cómo funciona este tipo de árboles. Gracias. Gracias.